hola en este momento te voy a mostrar algo fantástico este es el diagrama de una antena receptora duplicadora repetidora de señales de celular este es el pequeño plano que está acá solamente este microchip acá no he hecho el plano pues es el secreto pero te lo puedo vender por la mínima cantidad de unos 300 euros barato y acá está el prototipo de la antena receptora que más que eres con esto ahorita la puedes tener lejos y mirar qué fantástico se mira el microchip secreto traído de alta tecnología 7g está acá es la tecnología en punta así que aquí tenés el prototipo del futuro cuando andes en la selva cuando andes en lugares adentro de un edificio del sótano aquí es lo que te evitará los problemas